Todo bien de pura vida, hoy estamos en Multiplaza porque vamos a hacer una broma Esto consiste en llamar a dos restaurantes y con ellos hablar al mismo tiempo Entonces ahora vamos a buscar un lugar para realizar las llamadas Bueno ya que en Multiplaza había mucho ruido tuvimos que ir a otro lugar Entonces aquí mismo vamos a hacer las llamadas Buenas noches, ¿Vuelta y le atiende? ¿Alo buenas? Sí, buenas noches Buenas noches ¿Alo? ¿Alo buenas? Sí, buenas noches, no se le escucha Yo sí te escucho pero muy lejitos ¿Alo? ¿Alo buenas? No, no se le escucha ¿Alo? Dime, le colgaron, sorry ¡Chalo! Ahí perdió la oportunidad con la huila Lo mandaron a la friendzone Lo mandaron en directo a la friendzone, no, no, peor A ver qué ¿Quiere, Capo? Buenas noches ¿Alo? ¿Alo? Buenas noches, pero no se le atiende ¡Chalo! 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 Es como que está todo, digamos, está la mesa de la gente comiendo Suena el teléfono y se pone en el centro de la mesa ¡Chalo! Sí, buenas Gracias ¿Cómo chupo? ¡Chalo! Sí, buenas ¡Chalo! 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 ¡Chalo, buenas! ¡Chalo! ¡Chalo, buenas! ¿Le puedo atender? Buenas noches Buenas noches ¿Qué le puedo servir? Pero se le corta ¡Chalo! Sí, buenas ¡Chalo! Caballero, se le corta ¡Chalo! Buenas noches ¡Chalo! Ok, vamos a intentar llamar de nuevo porque nos colgaron los dos Y no dijeron más que se le corta Así que vamos otra vez con la misma gente ¡Chalo! ¡Chalo, buenas! ¡Chalo, buenas! ¡Chalo! Sí, buenas ¡Chalo! Sí, buenas ¡Chalo, buenas! ¡Chalo, buenas! ¡Chalo! ¡Chalo! ¡Chalo, sí! Sí, ¿con quién desea hablar, amigo? ¡Chalo, buenas! Amigo, nos escucho, amigo Buenas ¡Chalo! ¡Chalo, buenas! Como que se le corta a él Sí, se le corta, amigo Se le corta ¡Chalo, sí! ¡Ah! Cuando los contratan dicen Ok, si usted escucha algo raro, diga ¡Se le corta! Bueno, esos serán todos los números a los que vamos a llamar hoy Generalmente eran restaurantes Si quieren ver más a otros tipos de lugares Dejen su like y comenten cualquier sugerencia de tipo de retos o bromas Y si veo que este video es muy apoyado Hacemos otro de estos llamando a dos lugares en medio tiempo o algo parecido Así que espero que les haya gustado Díganme si todavía no me sigue Y nos vemos en la próxima ¡Chalo, sí! ¡Chalo, sí!